Que tristes las aves Mi sol se ha nublado, el ciclón me arrastra Ya solo me queda, este cielo negro Yo no culpo a nadie, labré mi desgracia Traición en amores, y trampa en el juego El tiempo no vuelve, y yo soy rebelde Por eso cabalgo, en sendero negro Esta amarga derrota que arrastro Solamente por ella la siento Es por esa que ya se ha marchado Y seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y ahora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Aquí está tu canción De mi amigo Ariel Camacho De tu amigo Miguel Angulo Y que se escuche hasta el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y ahora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Ay amigo no me canso de mirarla Aunque debo confesar que me cohibo Con tan solo imaginar todas las cosas Ella guarda debajo de su vestido Si la encuentro por la calle no soporto Y me tengo que voltear a contemplarla Como hechizo se ha metido en mi cabeza Y no encuentro la manera de sacarla Muchas veces la imagino como a Eva Como Dios la formó en el paraíso Su Adán quisiera ser pa' que extinguiera La lucuria que ha llenado mi sentido Y así suena don Miguel Ay no más Y es todo mi gran orgullo Que se siente el contrapeso viejo Como estatua de mármol en su cuerpo De sus pechos mejor no digo nada Uno solo bastaría para criarme Con el otro formaría yo mi almohada Muchas veces la imagino como a Eva Como Dios la formó en el paraíso Su Adán quisiera ser pa' que extinguiera La lujuria que ha llenado mis sentidos Todos mis tomas Y así su Y así Y y Y Y Y Y Y Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla, si estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la conclusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a uno o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabe bien que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión Y muchas felicidades don Miguel Alburo Por ese 30 aniversario Muchísimas gracias por la invitación Y puro Miguel Gracias a usted y a mí Luis Chayles Por acompañarme en esta canción Y les deseo mucho éxito Sé que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la conclusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a uno o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabe bien que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión ¡Suscríbete al canal! No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Que bonito, lo bonito, compa Miguel Se escucha bonito, compa, regulo caro Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Como la vez, compa Miguel Vámonos pa' la puerta de Canoa, compa Alanki Otra vez Volví a emborracharme Otra vez Me acordé de ti Otra vez Otra vez Otra vez Música Destinote No puedo olvidarte No te aparto De mi ni un instante Solo pienso En tus besos Este miedo Como sufro Por Dios Como sufro Como duele Por Dios Como duele Como fui a enamorarme de ti Me da pena Llorar a mis años Y aunque quiera No puedo evitarlo Este amor Nunca debió nacer Música Porque yo No te debo querer Porque tú No me debes amar Porque somos Aquenos los dos Y eso Dios No nos va a perdonar Es mejor Que sobramos dos Y no cuatro Este triste dolor Música Ahí le va Compare Sígase recargando Donde el mismo viejón Gracias mi amigo Chuy Lizárraga Puro pa' delante viejo Música Porque yo No te debo querer Porque tú No me debes amar Porque somos Ajenos los dos Y eso Dios No nos va a perdonar Es mejor Que suframos dos Y no cuatro Este triste dolor Música Quieres echarme al olvido Pero se te parte el alma Es difícil Que me olvides Sé que no encontrarás Calma Música Música Yo bien quisiera Ayudarte No puedo Contradecirme Música Mucho tiempo Fuiste mía Es difícil Despedirme Música Podrás irte de mi lado Por otro Podrás cambiarme Música Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme Música Ahí le va compa Miguel Angulo Fierro colorado Puros milleles Oiga Año mi compa Darey Y puros Dareyes de la sierra Música Música Yo bien quisiera Ayudarte No puedo Contradecirme Música Mucho tiempo Fuiste mía Es difícil Despedirme Música Podrás irte de mi lado Por otro Podrás cambiarme Música Música Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme Música Música Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras Que pusieras En mi tumba Dos botellas De mezcal Música Porque sé que he de morirme De una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Gracias compa Mario Quintero Y arriba Tucanes De Tijuana Y arriba Los Migueles Compa Saludos Angostura Y Guamuchi Sinaloa Todas las noches Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Que te llevo por años Y que de malo tiene El amor que te tengo No te lo quita nadie Por ti daría la vida Si así fuera preciso Si estás aquí conmigo Es porque Dios lo quiso Música Que digan lo que quieran Que piensen Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Y yo no me enamore De los años que tiene Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Música Pero que pocos saben Los que me conocen El amor tan bonito Que vivo contigo Música Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Yo no me enamore Yo no me enamore De los años que tienes Fue de tu corazón Así soy muy feliz Música Pero que pocos saben Los que me conocen Del amor tan bonito Que vivo contigo Que vivo contigo Que vivo contigo Música Te quiero y tú me quieres Es más que suficiente Es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuentes Música Música Me dejaste jugar a quererte Me dejaste Me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día Dejaste de ser mía Y empecé a recorrer Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata Y me retas a recorrer Y me retas a una última partida En tu mano tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y sigue la mata dando don Miguel Angulo Pero que sí Mario Castro Y puro Mapal Records Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos daño Ay, ay, no llores Que afortunadamente Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué me sirve ser santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué me sirve ser santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Si me ven llorar Si me ven tomar No me digan nada Que pueden decirme Que no haya vivido O sufrido mi alma Ya me voy de veras Te entregué mi vida Y no sirvió de nada Malagradecida Que ya no te acuerdas Que yo abrí tu sala Una copa para divagar Este sufrimiento Una copa más Para que te salgas Para que te salgas De mi pensamiento Y hacerme la idea Que tengo que hallar Que tengo que hallar Un cariño nuevo Muchas gracias Si me ven llorar Si me ven tomar No me digan nada Que pueden decirme Que no haya vivido O sufrido mi alma Ya me voy de veras Te entregué mi vida Y no sirvió de nada Malagradecida Que ya no te acuerdas Que yo abrí tus alas Una copa más Para divagar Este sufrimiento Una copa más Para que te salgas De mi pensamiento Y hacerme la idea Que tengo que hallar Que tengo que hallar Un cariño nuevo Una noche de parranda Que lloré por ti mujer Recordando Recordando De aquel tiempo Que estabas En mi poder Y por eso Estoy sufriendo Y yo no sé Y yo no sé Que voy a hacer Consuelito De mi vida Ya no me hagas Padecer Si porque te quiero Quieres Por eso Te quiero más Te quiero más Que a mi vida Todavía Quieres más Y por eso Estoy sufriendo Y yo no sé Que voy a hacer Y este corazón Es tuyo No lo dejes Quieres de querer Si porque te quiero Quieres Por eso Te quiero más Te quiero más Que a mi vida Todavía Quieres más Y por eso Ando sufriendo Y no sé Que voy a hacer Con su herido De mi vida Ya no me hagas Padecer No, 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 no No, no, no